Y estamos de regreso aquí en la Quinta Vergara, en esta jornada maravillosa, ya viene el rock chileno de los tres. Y lo que viene a continuación es presentar a los primeros humoristas que van a subir hasta este escenario. Ellos son una dupla que lleva más de 20 años trabajando juntos. Comenzaron en las calles, muy cerca de aquí, en el Muelle Vergara, allí donde ellos dicen, está la mejor escuela para hacer humor y para hacer reír. Sin embargo, por supuesto, querían dar un salto importante en su carrera. Fue así como llegaron a la televisión. Y con el reconocimiento a su talento, hoy día los trae por primera vez aquí, a la Quinta Vergara. Ellos tienen toda la ilusión de hacerlos reír. Están preparados y dispuestos. Desean conquistarlos a todos y quieren consagrar en este, el Festival de los Festivales, todo su trabajo. Los recibimos con este aplauso a los Locos del Humor. ¡Fue el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Eso, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos a la Quinta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y dice así! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Todos juntos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Y las palmas! ¡Raca-tum! ¡Pum! ¡Ay, nada! ¡Ahí nomás! ¡Cómo están aquí! ¡Tá! ¡Congraga! ¿Cómo están! Para acá, compadre Gracias a ustedes, hermanos De verdad, estamos acá, compadre A hacerlos reír, a pasarla bien Oye, ¿por qué no me prendí el foco que está allá? ¿Cuál foco? Ah, no, aquí los pelados Los peladitos, no sé Y así no empecé de esa forma Sí, el pelado, amigo mío ¿Lo conocí? Sí, por el cebolla ¿Por qué cebolla? Tiene más pelo en el poto que en la cabeza Por favor Por favor, no empecemos de esa manera ¿Cómo estás? Contento, compadre ¿Feliz? Casi no llego a la quinta del garón ¿Por qué te pasó? Puros problemas, compadre Oye, en todo caso es difícil llegar acá ¿Ves que estoy flaco yo? ¿Ande? Tengo diabetes ¿Estás ahí enfermo? Estoy flaquito, compadre Mira cómo estoy, güey No, estás ahí mala ¿Tengo diabetes yo? Sí ¿Y sabés cómo lo descubrí? ¿Cómo? En la mañana fui al baño y hice un super 8 No, pues tú, pido En serio ¿Te imaginarían un mordisco? ¿Qué pasaría? Se me rompe el chiquitito No, no, pues Ahora estoy mejor ¿Qué te pasó? Estoy haciendo show maniquieles No, pues Hugo, por favor, en serio ¿Fuiste al doctor y qué te dijo? Sí, me hicieron una Me hicieron un examen Sí Me dijo que tenía una sonrisa simpática Y soy feliz ¿El doctor qué te dijo que tenía? Una sonrisa simpática y soy feliz A ver, pásame el examen Ahí está ¿Cómo sonrisa simpática? Si Rossi, hepática y sífilis, estúpido Eso dice ¿Me engañó el médico? ¿Cómo soy tan imbécil, Hugo? Encima estoy preocupado ¿Qué te pasó? Venía para acá, para Viñalmar, compadre ¿Eh? 500 autos antes que yo, Juan ¿Y qué pasó? Y justo estaban los... ¿Los qué? Bueno, Diego, buenas tardes Ya Ya, si la gente entendió Llega a los 500 autos Y justo me paran a mí, Juan Ya, pero es que en todo caso Carabinero está en la carretera Porque está haciendo una buena labor Para controlar que... Encima Carabinero está solo, Juan Sí, pues pasa mucho tiempo Sin sus familias Sí, así que El Carabinero justo me dice Sopla acá ¿Te hizo el alcotez? Sí, yo le dije Oiga, mi cabrón Ese es una torta ¿Ya? Me dijo Sí, es que estoy de cumpleaños Y me siento más solo que la cresta No, pues ¿Cómo soy tan idiota, Juan? No, si es verdad Oye, miran ustedes Que ahora anda quebrado Llegó a Viña A otro nivel Como sabía que iba Al escenario de la Quinta Vergara Llegó en el auto En la van Le bajaba el vidrio, ¿Va? Oye, la gente que pasaba Les tiraba a churros No pasaron dos lolas Una de 18 Una de 21 Les lanzó un piropo Me creería ¿Y cómo estaba de cambiar la juventud? Lo empapelaron a chuchar Bueno, yo no sabía Que las cabras hablaban tan mal, Juan A ver, ¿por qué? Sí, Juan Le tiré el piropo a la 21 Y me dice ¿Qué pasa? A pedazo de locos Y yo no sabía nada, Juan Así te hablaba Así hablaba, Juan Yo le dije Oye, aprende a hablar Me dijo Para que sepáis vos Mi papá es choro Y mi mamá es mechera ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije Que venga que se hija Un choro con mecha No, no Eso no es Otra cosa La mezcla, Juan Otra cosa Y salta la hermana 18 años más chorada ¿Qué pasa con mi mamá La pirilogia? Así te dijo ¿Cómo te veis Con los 38 en la cabeza? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y vos cómo te veis Con los 45 en los 5? No, pues tú ¿Cómo soy tan idiota? Pero si no estoy Nada de ese odio Pero Hugo, por favor No te das cuenta Sí, Juan Gracias No te das cuenta Yo soy choro, hermano Ahora es choro Sí, yo estuve en Cana ¿A dónde estuviste? En Cana ¿En qué parte? Adentro Porque no había estado afuera ¿En qué cárcel estuviste? Aquí en un puerto ¿En qué cárcel? Ahí en Valparaíso ¿Cómo llegaste? En esos buses verdes Porque no hay de garapata ¿Cómo llegaste para enfrentar A la población penal? No, los carros me miraban Querían puro cocotearme, Juan Sí Se daban nomás Quedó el choro Y llegaban allá ¿Qué es la ya? ¿Qué es la ya? ¿La ya es vos? ¿La ya es vos? Eso Los locos decían Vámonos, güeyón Llegó el loco Hugo Hasta que salió el güeyón ¿Y? Me dijo yo ¿Qué pasa con vos? Yo le dije Ya, vos nomás Te vas a lavarte la ropa Mira qué Se dan cuenta Soy un imbécil ¿Pero cómo la la laen La ropa toda, Juan? Pero soy imbécil ¿No te das cuenta? Hay tantos problemas en Chile Y tú sigues siendo un inculto ¿A dónde? Ni siquiera estás perfeccionado en nada ¿Cómo que no? Oye, yo vivo en Temuco Sí, bien Yo vivo en Temuco A ver Yo soy indio, güey Me da la hueá, te quemo ¿De qué parte Temuco eres tú? De adentro de Temuco No, desde afuera, güey ¿De qué localidad? De la localidad de Caragüe Explícale al público ¿Dónde queda Caragüe? En Temuco, güey ¿En qué parte? Compadre Yo vivo en Caragüe, mira Vos entráis a Caragüe Ya Y después pasáis por Frentagüe Después llegáis Oja, güey Narizagüe Pero hay un pueblito más abajo Que se llama Champa Hugo, por favor Pero yo no vivo nada Yo vivo por detrás Por el camino a tierra Pasando el hoyito Que nos arreglamos la muni Ahí vivo yo ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro hermanos Sí Tres mujeres y yo ¿Y te recuerdas algunas palabras Que haya dicho tu padre Para guiarte en el camino de la vida? Sí, hijo Mi papá dijo Hijos míos Ustedes van a trabajar en la tierra En el campo Con la pala y el pico Muy bien Yo me especialicé en la pala ¿Y tu hermana? Cabros, subieran Cómo le dicen a la hermana mayor Le dicen la delincuencia Mira, a la hermana mayor de Lugo Le dicen la delincuencia ¿Por qué la delincuencia? Todos quieren acabar con ella ¿Viste que empecé a molestar a mi hermana Y yo molestaba a tu hermana? ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La manjarate ¿Por qué? Imposible sacársela la cabeza Dice, oye Pero no me molestí a mí ¿Quién iba a molestarme a mí? No sea así Anda, a vender empaná con tu mamá Ya, empezamos con eso, ¿ya? Más lo que se quiere es que la mamá Ustedes han ¡Empanada! Ya, pero ¿Pero por qué la molestáis así a mi madre? ¿Te imagináis tu mamá con ese peinado? Más encima como camina Parecería Velociraptor Le voy a explicar Mi mamá camina así Porque enferma las caderas Si sé que enferma las caderas Y mi papá la fue así Ahora mi tío la está enderezando ¡Córtala, por favor! Trabajar vendiendo empanada Un trabajo digno Sí, pero lo que pasa Que ahora tu mamá ya no vende empaná, po En esta época no Ahora viene la temporada de colegio Sí, po Ella vende membrillo Cabro, la mamá Así o no es membrillo A 200 pesos los membrillos Sí Y a 5 lucas la bolsa de sal A 5 lucas Ocho, 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 ocho ¿Qué sal? ¿Qué sal? La sal que trae tu mamá de Bolivia, po ¿Qué sal, Juan? Esa que le ha hecho la bolsa de lavo De cubo ¿Y cómo sabés tú? Que yo le compré un membrillo Le pagué las 5 lucas por el membrillo O sea, las 2 gambas por el membrillo Y las 5 lucas por la bolsa de sal Y mojé un poquito el membrillo así Le saqué el nubo a la guatona con moño Ya Y le ha hecho un poquito nomás Que está muy cara la sal Ya Y de una pura mastica me comí todo el membrillo A ver, ¿por qué? Lo mastiqué Después anda igual que tu mamá Empanar nasales ¿Cómo se te ocurre estar hablando de esa cosa? Estamos en un festival internacional ¿Qué va a pensar la gente en sus casas? Que tu mamá vende, po Déjate hablar estupideces, compadre Esa es la enseñanza que nos dan en televisión Ah, ¿qué es? ¿La pulenta? Tu mamá es traficante Déjate hablar estupideces, por favor, Hugo La verdad, cabrón, tiene a todos los cabros angustiados de la moración Vieja mierda, güey Déjate En mi casa ni siquiera se toma alcohol ¿A dónde? Tu mamá es terrible, güey Para el copete, güey Está cirrosa y tiene la vieja Crótala Más encima se la llevan los soldados ¿Raje cura a tu mamá? ¿Qué soldado, mi mamá? ¿Nunca ha estado en la guerra? Los soldados que cuidan a tu mamá Para que no le hagan la mexicana, güey Se la llevan ¿Raje cura a la mamá este güey? Todos los días se toma 5 rones Esos son 2 El número romano, güey A la mamá este güey le pusieron el CDF ¿Por qué? Que no caiga, que no toque el suelo Así es Córtala, 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 ya Ya está bueno, ya no Pero si es verdad, vos tu mamá No, está bueno ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Te la está llegando de artista? ¿Qué te creí, güey? ¿Cómo la vas a comer? ¿No te das cuenta? Tantos problemas que tenemos hoy en día Me he invitado a quedarme a la casa este Sí, po, bacán Oh, la casa bacán ¿Bacán, po? Sí, re bacán ¿A dónde te acostó mi mamá en el sofá, cama al lado del ventanal? ¿Sofá cama o sofá cuma? Perrible A la ventana Más encima en el baño no hay ni papel confort ¿Cómo que no hay confort arriba del estanque? ¿Eso cortado cuadradito a medía? Sí, eso ¿A dónde echa el asalto, mamá? Pequé un pedazo de ese Me limpió el pote y se me durmió, güey ¡Córtala, por favor, ya! Ya está bueno, ya córtala Déjate ¿Te acostamos en el sofá cama al lado del ventanal? Al lado del ventanal no puedo dormir en toda la noche, güey ¿Sabes por qué? ¿El timbre que tiene tu mamá, po? ¿Bacán el timbre? Sí, re bacán Sonaba cada dos minutos, la buena Tía, deme dos bolsas a la hasta el viernes Oye, córtala, córtala Mira la estupidez que tú estabas hablando ¿Y por qué no lo contáis a la gente que yo vivía afuera en un cementerio, güey? Ay, ¿por qué? Abrí la puerta y ya fuera callada, zombi Tía, la última Oye, oye Por favor, córtala Oye, mira la estupidez que habla No te das cuenta de todos los problemas que tenemos hoy en día en Chile Han pasado cualquier cosa aquí en Chile, chiquillos Han pasado muchas cosas Actualmente Ahora, mira Tanto robo Oye, es verdad, compadre Cualquiera se roba un cajero automático ahora Teniendo una buena camioneta y un buen cordel cualquiera El otro día yo fui a sacar plata al cajero, güey ¿Sabes qué? Meto la tarjeta, pongo mi código, apoyo el brásico Y no tenía ni único ¿Sabes qué, compadre? Justo llega un delincuente en el camioneta así Y le pega al ventanal ¿Y? Quebró el ventanal, se bajan dos machucos con un capuchado así ¡Pah! Enganchan el cajero automático ¿Y? Lo tiraron al medio de la calle, chiquillos Oye, tenía que haber sido un desastre ¿Desastre? Si terminé en la casa de los breos sacando la plata No, pues tú, ¿cómo tan imbécil? En serio, güey ¿Y sabes tú que hay niños de 12 años y 15 años actualmente delinquiendo? Claro que sí, güey ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque son delincuentes, güey No, pues tú, güey Pasa porque la televisión que tenemos actualmente no es la misma de antes Claro que no Ya no vemos los mismos dibujos animados Antes veíamos Tommy Jerry Tommy Jerry León y Tristón ¿El lagarto Juancho? ¿O no? ¡El correcamino! ¡Uy, yo me he ocultado el correcamino! Bueno Bueno, decía Correcamino Explosivo marca ACME Precipicio Y eso Cagó Coyote No, pero de verdad Mira, incluso Nosotros crecimos viendo Cachureo ¿Cachureo? El profesor Rosa Oye, pero ahora Dan de todo Ni siquiera a los jóvenes de ahora Les gusta la vecindad del chavo ¿Cómo que no? No, po A tu hermana le gusta la vecindad del chavo ¿A mi hermana? Pero el otro día se quería disfrazarse de uno de los personajes ¿Mi hermana quería disfrazarse? Me dijo Hugo, te hago un Kiko Te hago Oye, oye, oye ¿Tu hermana me dijo eso? Oye, oye, oye ¿Vos sabés lo que es un Kiko? Sí, güey No, no, no Aquí en Chile El Kiko es otra cosa ¿Qué es lo que es? Con los co... ¡Ya, ya, ya, ya! Ese es Kiko Eso es Mejor le decirle que me haga un chavo ¿Y cuál es el chavo? La misma que el chico, pero con más hambre Por favor Córtala, córtala O mejor le decirle que me haga la del ñoño ¿Y cuál es la del ñoño? La agarro en la cabeza y le digo ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ya, ya, por favor! Córtala ¿Es verdad? ¿Te das cuenta que eres un estúpido? ¿A dónde, estúpido? Porque no tiene idea de nada ¿Cómo que no yo sé de tú? A ver, ¿estudiaste algo? ¡Ch, compadre! ¿Sabés qué? Yo estudié, más encima me acuerdo del año pasado Pasaron tantas cosas, Juan Por ejemplo, dime tú ¿Qué fue lo...? Más encima los amigos del lado ¿Cuál es amigo? No Esos que están, Juan, de por el área Nos dijeron que no habláramos de ellos porque... ¿Qué? No Pero nada que ver cómo se le ocurre andar pidiendo el mar Se lo van a tomar Más salar a la caga también No, pero igual Son cosas que pasan Ahora de las ochenta millas para allá Mira, no podemos pasar, Juan ¿Qué, Juan? ¿Qué pasa? ¿Te imaginais si le pasa un pescado para acá los peruanos? Señorita, Laura P ¿Por qué no me devuelve el pescadito, amigo? Hugo, pero no se ve así, Juan Están proleciando, loco, Juan ¿Qué son problemas? Déjenlos tranquilos Somos un país que llegan todos Y acá los recibimos como hermanos, Juan ¿Para qué tanto atados? Los bolivianos también ahora quieren, Juan ¿Querén salir al mar? Deberíamos darle mar Para que sepa lo que es un tsunami, Juan No, pero oye Estoy aburrido ya, Juan Pero ¿Qué es eso? Estúpido No soy estallet ¿Y ahora le van a dar el mar a Bolivio? ¿Le van a dar? Sí, pero por Punta Arena ¿Sí? Sí, vos si queréis agua, que caminen, por favor No, Julio Oye Mira, 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 para ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque este desgraciado no hizo nunca jamás Sus deberes militares Gracias Me da raíz, Juan Tú jamás cumpliste con los deberes militares Mira, qué bonita es ella, Juan Mira, la de blanco Mira, las medias piernas, Juan Oye, las medias piernas en todo caso, ¿eh? Flaca Me gustaría tener tus piernas ¿Cómo vas a tener las piernas de ella y adónde? No, no, no Ya, 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 ya No, una broma No, no Acá entonces Ah Mira ¿Pero hice mi servicio militar, pues, compadre? ¿A dónde hiciste el servicio? En la Gobernación Marítima de los Marinos del Mar ¿Ahí hiciste tu servicio? ¿Sí, vos? ¿Sí? Sí, vos, yo estaba ahí en el buque, compadre Oye, mi comandante, se está hundiendo el buque Me dijo, bueno, un submarino ¿Qué huevo? Ahí te echaron No, no me echaron ¿No? Me dejaron a cargo del submarino mío ¿Y? Ahí me echaron ¿Por qué te echaron? Que a mí me gusta 2.000 con la ventana abierta Mira qué juegón esto ¿Pero alguna vez no te tocó cuidar la frontera en el norte? Compadre, yo estaba cuidando la frontera de Chile y Perú Para que no se pasara ni un peruano para Chile Muy bien, ¿y cómo te fue? 70.000 guanos se pasaron Ah, pues Me imagino que tenía combate Está ahí, compadre Yo te vestía de combate Tenía combate Fusil Corcoran Vototos famaes Bien A rever la huevo Ah, ya Yo estaba ahí cuidando que no se pasara ni un peruano para Chile Bien Y había los soldados peruanos Yo los veía Así, musculosos Grande Yo veía a los soldados peruanos ¿Grandes? Sí, me hacían puras cochinadas con las manos A ver, ¿qué te hacían? Puro gesto obsceno A ver, por ejemplo Mira, me hicieron así Ya Después así Después, cabrón, la legal, así Y después me hicieron así, Juan Ya, ¿y tú qué hiciste? Yo fui para allá ¿Qué tenís peruanos? No, pero Le pegué a todos los peruanos yo ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso, estúpido? ¿Por qué? ¿No te das cuenta lo que te hacían ellos con las manos? ¿Qué es lo que? Ellos con los gestos de las manos preguntaban De qué rama del ejército pertenecías tú ¿Cómo eso? Son tácticas militares Ellos decían si tú eras paracaidista Infante Misilero O simplemente estabas de vigía ¿Se puede saber qué pensabas tú? Yo entendí que no contigo que era que el... A ver, por ejemplo Yo entendí que los peruanos me decían a mí Que al caer la noche Iban a cruzar donde estaba yo Me iban a hacer el amor Hasta sacarme el ojo No, pero... Oye Mira Me gustaría saber Que me digas, según tú Que sabes bastante ¿Qué fue lo más relevante Que pasó el año 2013? ¿Cuando el presidente sacó la creta? No, pero no vaya a hablar del presidente Oye, ya en Puente Alto Quería pasar por debajo del puente No, pues tú Pero pasaron muchas cosas La tecnología La tecnología Oye, chiquillos De verdad Ha llegado una tecnología Estoy orgulloso de mi país Porque somos el único país Que tenemos un puente Que se abre Cuando pasan los barcos Sí, pero somos los únicos Que la armamos al revés Pero la tecnología es muy buena Sí Actualmente, ¿qué compras en tu casa? Televisores de esos grandes En 3D Los bolocos Vale, bolocos Los bolocos Yo tenía de esos antiguos No, estúpidos Televisores grandes Esas pantallas plasma 3D Ah, yo me compré uno de esos ¿De cuál? Un plasma 3P 3D Me lo compré en Tacna ¿De ahí? ¿Vaya es más barato? Sí, po, lo compraste Me compré el televisor, compadre Y Llego a la casa Compro una película En la feria de esas piratas Más encima La pongo en el DVD Me puse los lentes No vi ni una Cada en 3D Obviamente, porque eres un imbécil Tú Si tienes un televisor 3D No puedes ver películas en 3D Porque tienes que comprarte Un aparato que se llama Blu-ray ¿Blu-qué? Blu-ray ¿Ves esa cuestión, po? Sí, po Ayer me compré uno ¿Y cómo te compraste El Blu-ray ayer Si todavía no nos pagan No teníais plata? ¿Vendí la tele? Ya Pues es muy huevón Lo que estoy diciendo Sí, bastante Ya Muchas gracias por el cariño, hermano Muchas gracias Ustedes son los que nos calman acá Chequillo, de verdad Pero Oye Más encima me compro Voy a la feria yo ¿Y? A comprar películas piratas Mira, comprando películas piratas Me compré la película Los 4 Fantásticos 3 Dimensionales Muy buena esa película Bacán ¿Sabes qué? Pongo la película en el Blu-ray ¿Y? ¿Sabes qué? Empieza la película Van al espacio Y les llega ese rayo Sí Después se vienen de vuelta A la tierra ¿Y? Y se empiezan a transformar El hombre roca Le compró a tu mamá Oye Ya, pues El hombre roca venía Como ¿Y sabés qué? El hombre elástico Ya Empieza a estirar el brazo así Ya Lo saca por la tele ¿Y? Y me roba el DVD, weón Soy un imbécil ¿Te das cuenta o no? Más encima Después compré El Spiderman Spiderman Sí Spiderman Sí, weón Muy buena película La número 3 ¿Y? Ahí yo llego a los cabros Chicos, cabros Hijo mío Vengan pa'cá, weón Ahí, ¿sabés qué? Compré la película El hombre araña Así que Vengan pa'cá Sentémonos en los cajones de tomate No tengo limpo Ya, ya, listo No sentaste y a ver la película Y la senté ahí, compadre Le pongo la película Le hice unas palomitas así Bacán Pesqué unos choclos Le saqué el agua Así unas palomitas Bacán Están los mejores Ahí los cabros chicos Y yo ahí, pues Puse la película, weón ¿Y qué pasó? Media hora Por comprar, weón, en la feria Mis cabros chicos, weón La pantalla azul Papá, ya, ¿por qué pasa Con el hombre araña? ¿Y tú qué le dijiste? Calmado, weón Se está vistiendo Compadre Media hora Una hora Y no se vio nada la película, weón ¿Y qué pasó? Al último sale una talla de araña Así, chiquitita Y venía una araña así Y me hace así, weón No, pero ¿cómo tanto? Ojo, te das cuenta Te das cuenta Si los cabros chicos Está todo cambiado, compadre A ver, ¿qué están cambiados Están los cabros chicos? Los cabros chicos Ya no ven, monos antiguos Ahora, esos los Dragon Ball Z No, los Dragon Ball Z, compadre Es una película muy buena Se llamaba La batalla de los dioses Dejó la crema en los cines Mi hijo se cree a Goku, weón ¿Tu hijo se cree a Goku? Pescó las temperas, weón Se mintó el pelo amarillo como yo ¿Ya? Este es natural, mijito Sí, weón Natural ¿Cómo va a ser natural? Esto es por culpa del gobierno, weón ¿Qué tiene que ver el gobierno? Hace las casas muy chicas ¿Y qué tiene que ver? Cuando me voy a acostar, weón La ampolleta me queda aquí, po, weón No seas ridículo, weón Por favor Mira Mira, la señora tiene un halógeno No, pichá, weón O sea Me dijiste que tu hijo Se creía a Goku ¿Goku, po, compadre? ¿Y? Y yo, ¿vos sabés que la semana Yo vendo la Bastille? Yo trabajo en el gas Yo vendo la Bastille Y ando con un overol salmón, po ¿Ya? El cabro chico me pescó el overol, weón Se lo amarró con una bufanda Con el pelo amarillo así ¿Ya? Se subió arriba de la azotea Y ahí gritó ¡Soy Goku! No, puse la mano así Dijo, cámbetela amarillo Se subió arriba de la azotea, compadre Y decía ¡Soy Goku! ¡Nube voladora! ¡Nube voladora! ¿Así gritaba tu hijo? Y yo he visto a Goku, weón Yo también lo he visto Y Goku vuela Pero para arriba Este weón voló Pero para abajo Arriba la cameta del vecino Que hay el weón Ya, pero como tan mala Así quedó Mi hija ¡Hijo! ¡Hijo! Compadre Yo bajo corriendo, weón Dijo, viste, weón Si Goku no existe, weón Hijo Mira cómo quedaste, weón Eso, eso Ahora te hayan morir, weón Malo es, malo es Hijo, papá, tranquilo Si me muero Reúne las siete feras Al dragón y revíveme ¡Ay, pero este imbécil! Soy un imbécil ¿Te das cuenta? Es que una vez que esta cuestión Me tiene traumado Puro sueño extraño A ver, nómbrame algo Que te haya pasado, por ejemplo Puro sueño loco Yo tengo ¿Sabes qué? ¿Se han dado cuenta Que uno sueña cuestiones Y no sabés lo que soñáis, weón? Es cuántica la mano O sea, estáis ahí soñando Y estáis aquí Y después no Estáis acá A ver, a ver, explícate Es loca la mano Oye, oye, oye Es como ridículo ¿Qué soñaste? No sé, weón Si estás aquí Pero ¿qué soñaste? Explica Estaba soñando que jugaba a la pelota, weón Yo sueño que jugaba a la pelota Pero mira, jugar a la pelota Es un sueño cualquier niño Ser como Alexis Sánchez Arturo Vidal Es un sueño fantástico Sí, está bien Pero yo juego a la pelota Con ratones, weón ¿En el sueño Juegas a la pelota con ratones? Con ratones, weón Bueno, ¿y cuál es el problema? Hace tres días Que no puedo dormir, weón Bueno, entonces Más rato te pasa una pastilla Te la tomás Y vas a dormir al tiro ¿Y me la puedo tomar mañana? ¿Y por qué? Es que hoy día Con los ratones Jugamos la final, weón Mira, ¿tú me creerías Que yo también He tenido sueños contigo? ¿Tú has soñado? Sí, pues tú sabes Que yo soy de acá ¿Sí? No, no, no De verdad Ya, ya, y, ya, y Ya, ya, corta No seas así, ya, corta Ya, y Déjate ¿Y cómo Juan Gabriel? Pero vos no te vayas a comparar Con Juan Gabriel ¿Y por qué no? No, Juan Gabriel es millonario Y salió del clóset Bueno, yo soy más pobre Salí de Belabón, po Cabriete con eso, por favor Yo tuve un sueño Soñé que íbamos a pescar ¿Y vos sabés pescar? Yo sé pescar ¿Y por qué no pescáis Tu guay? Íbamos en un bote Y este niñito se caía al agua ¿Y yo no sé nadar, po? Yo tampoco Y este empezó a gritar Yo gritaba ¡Me hago! ¡Me hago! Y este guay me decía ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué le hago? No, po, estúpido Yo no hallaba cómo sacarlo Lo único que tenía en ese momento De nervio Me arrodillé Y ahí dijiste Kiko Le dije Dios mío Salva a mi amigo ¿Me vas a creer que Dios me habló? ¿Te habló? Me dijo No os preocupéis La mierda flota ¿Viste que te gusta molestarme, loco? ¿Viste que te gusta molestarme, no? Ya, ya, ya Después no te molestes Y andas llorando Yo también Soñé con vos, weón Qué coincidencia Soñé que éramos de los Boy Scout Se dice Scout Ahí, hijo Esa es la promesa Scout ¿Y esa? Esa es la paz ¿Y esa? ¿Cuál es esa? La paz violada Soñé que éramos de los Scout Y de repente íbamos así Cantando como los Scout Chuchuá, chuchuá, chuchuá Compañía Compañía Mano por el lado Poto para atrás Empanada Y de repente, compadre Íbamos caminando así Y tu mamá te da una bolsa Sal para el viaje Seguís con lo mismo Y vos tomás y sal así Y de repente te pusiste pálido Blanco así Estás ahí blanco, weón Y te da un ataque Y te morís, weón ¿Me moría yo? Te moría ahí loco ¿Y qué hiciste tú Como compañero mío? Yo ahí, weón Como amigo tuyo Como andábamos Son de Scout Andábamos con Chuchu y Pala Vale Y si uno oye así, compadre Y te da algo así Y te entierro parado 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 Sí, pues ahí parado así Y como soy buena onda Te entierro hasta aquí Hasta los puros hombros nomás ¿Y para qué hasta los puros hombros? Para que pudieras respirar, po Mira, como que Estoy muerto y me deja Para poder respirar Es que uno sueña Y no sabés lo que soñás, weón Y vos me iban a penar, po Yo te penaba Me decía ahí Hugo Entiérrame la cabeza Déjate Déjate Ya, ya, ya Está bueno Ya, ahora se va a poner a llorar No se va, estoy a penar, weón ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, ay, ay Ya, pero no llorí así ¿Qué te pasó? Ya, pero Hugo, por favor Se murió mi suegra, weón No Ya Me imagino que pasó hace días Ayer Ayer Ahora la están velando Ahora la están velando ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vayas al velorio? Estáis locos Primero la pegas Después la diversión, po Weón ¿Cómo se te ocurre Estar pelando a tu suegra? ¿Qué? Que ahí, mi suegra Yo la adoro ¿La adoras? En un sartén caliente Con aceite hirviendo Ahí, dono la vieja, weón ¿Por qué estáis pelando A tu suegra de esa manera? Que ahí, mi suegra Terrible pesada, weón ¿Ah, sí? Tú Yo la quería como un ángel, weón Como un ángel Llegó volando a la casa Y todavía no la puedo echar a la vieja Máximo ahora me hice Una casa redonda, weón Te hiciste una casa redonda Porque la vieja siempre me pedía un rincón No, soy estúpido ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos sabés que está ahí hablando de la suegra? La madre política de tu familia La madre de tu esposa ¿Yo estudié la palabra suegra? A ver La busqué en el diccionario Al final en la parte del Apocalipsis Versículo 666 Ahí dice Suegra, dos puntos Y se levantará la bestia Suegra, especie nativa mutante chilena En peligro de extinción Una mezcla entre Chucky y Jason Al y los cuentos de la crista Está mojojojo incluido No, como tan fea la vieja Mi suegra es cochina, weón ¿Cochina tu suegra? El otro día se tiró un peito No le salió, weón ¿Quién le salió? Veinte bolillas Cuarenta murciélagos Ochenta ratones Y una laucha de yapa Una laucha A la laucha la pesqué Le puse un combo en los hijos Le pinté el pelo azul Y trabaja conmigo Ese Déjate ser así Déjate ser así No, no Está bueno ya contigo Estoy harto Ahora está el embarraco Esta cuestión de los De los De la De la Esa cuestión de las De que se ha Se ha de acabar el mundo Esa cuestión No, mira Yo estoy muy preocupado Y tú estoy hablando Mucha inmigilidad Y yo sé que la gente Igual se preocupa de esto Han salido tantas cosas en la tele En Youtube Hay unas cosas que se llaman Las trompetas apocalípticas Las trompetas epilépticas Apocalípticas Son unos sonidos Que se escuchan en el cielo Como de trompeta Y eso indica Que es el fin del mundo ¿El fin del mundo? Obvio Oye, tu can Más encima Te hago una pregunta Dime ¿Vos sabés que mi señora Ahí tú Yo tengo cualquier drama Con mi señora Ya, dime Sí, oye Los días quería matarme ¿Ves que me separé de ella? ¿Tu señora? Yo me separé de mi señora ¿Y ahí? Sí, o ves que todos los días Me pedía plata Pongo un cambio de careta conmigo En la mañana plata En las once plata En el desayuno plata En el almuerzo plata Todos los días plata Bueno, ¿y qué hacía tu señora Con tanta plata? No sé, po, si nunca le daba Pero ¿por qué soy un imbécil? ¿Y te separaste de ella? Me separé, po A ver, ¿por qué te separaste de ella? Porque empezó a cambiar, po Pero ahora me encontré Otra mina mejor, po ¿Y cómo es tu bolola? Vagán ¿Me casé de nuevo con ella? ¿Y? Vagán, mi mina, po ¿Cómo es? Es vagán Es la casa que tiene en los pechos Así como coco, así Grande No, peludo No, po, estúpido Córtala Grande, pues, hijo Me imagino que tuviste La noche boda ya Oye, bacán 40 veces hicimos el amor Con esa mujer, güey 40 veces Ponía los ojos blancos, así Estaba como pálida, así Estaba vuelta loca, güey Tiraba espuma por la boca Así, así Oh, oh, oh Descubriste que tu bolola Era una maniática sexual No, güey, no era epiléptica Terrible Viste que me seguía agarrando Para el deseo ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Estoy hablando cosas serias Del fin del mundo Y tú me cambiás ahí el tema Oye, te hago una pregunta Acerca al fin del mundo A ver Si yo me muero así, o sea Si yo quedo morido, morido Muerto ¿Cómo San Pedro arriba Me pone las alitas a mí Para ser angelito? Mira, es un tema muy difícil Pero yo veo siempre Animal Planet ¿Animal Planet? Y ahí sale que San Pedro Agarra un taladro de este porte Una broca de 80 metros Y ancho 60 Te da vuelta Te hace un hoyo en cada hombro Y te pone un ala en cada lado ¿Estás güeyando? Sí O sea, con taladro Te hace hoyo aquí en los hombros Obvio Y te pone un ala en cada lado Así es Eso duele caleta Es lo que hay Mejor me voy al infierno No puedes irte al infierno ¿Por qué no? En el infierno se están violando A todos los que llegan Sí, pero al menos tengo el hoyo hecho Muchas gracias Gracias De verdad, gracias Los reyes del humor rápido Son los locos del humor Rápidos, divertidos Geniales Debutando en la Quinta Vergara Y recibiendo todo el cariño de este público Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso para los locos del humor Así es porque la perseverancia, el trabajo Tiene su recompensa Desde el Muelle Vergara aquí hasta La Quinta Vergara La Quinta Vergara Hacer reír en la Quinta Vergara no es tarea fácil Hacer reír a este público Es difícil Es el más noble de los oficios Recibimos nuevamente en este escenario A Hugo y a Gabriel Ellos son los locos del humor Gracias compadre, gracias Gracias, de verdad, gracias Muchas gracias Muchas gracias familia Gracias, oye, nos cambiamos Aprovechamos una chaqueta Hoy regalé un aplauso a la señora alcaldesa Por el apoyo que nos dio a nosotros, compadre Muchas gracias Artista callejero De acá de la calle Valparaíso Artista de Villa Alemana De verdad, gracias Villa Alemana, aquí después Valparaíso Así que queremos irnos rápido Porque hay gente esperándonos Para ir a pasar la manga Oye chiquillo, pero De verdad, compadre La alcaldesa Muy buena voz ¿Qué te pasó? Primera vez que trabajo con Avatar ¿Qué hay hecho de tu vida Ahora que estamos acá en Viña? ¿Estáis trabajando? ¿Estás haciendo algo? Sí, oye, quiero cantar, compadre ¿Qué vais a hacer? Quiero cantarle a la gente, compadre Quiero cantarle al público yo ¿Cómo vais a cantarle al público? Es ridículo Oye, recién Ricky Martin Dejó la crema, compadre Y vaya a cantar vos ¿A dónde la viste? Oye, Ricky Martin rico Al weón, oye No, déjate ser así ya, por favor ¿Cómo vais a cantar tú? Sí, oye, ¿por qué no puedo cantar? ¿Sabéis cantar algo? Sí, oye, pregúntame lo que quieras A ver, por ejemplo ¿Dominas todos los estilos musicales? Todos los estilos musicales ¿Qué tú quieras? ¿Tú sabes, por ejemplo Lo que es la bachata? Yo sé lo que es la bachata ¿Qué es la bachata? Es una mina que viene Raje curada, bachata No, pues imbécil ¿Qué es la bachata? Ahí donde orina mi abuelo Eso es una chata Ajá La bachata es un estilo musical Y el más grande exponente Se llama Prim Royce Ahora se llama Prim Royce Pero antiguamente Era tu mochilla Alexandra Jorge el bueno Ale el malo Daniel el travieso ¿Qué igual estoy hablando? Aventura Aventura ¿Aventura? Ubicario Aventura Sí, oye A ver, nómbrame tú Tres integrantes de Aventura Angélica, Carlito y Tommy ¿Qué mierda eso? Aventura en pañales Los Ruglan Aventura, imbécil El vocalista se llamaba Romeo Jesse no trabaja con Julieta Mijito ¿Tu mamá sabe que soy hueón? No, hoy día le cuento ¿Y a quién venía a decirle hueón vos? A ti te digo así ¿A quién venía a decirle hueón? A ti El que está hablando con un hueón ¿Sois vos loco? Sí Oye, yo de verdad me pregunto ¿Qué hace para ser tan hueón? ¿Veo tu foto todos los días? Ahora estoy más hueón Porque te mandé a ampliar Y ahí salí con el caballo de Avatar Mira, yo te hago una pregunta ¿No te había acercado a la señora alcaldesa Y le pedí trabajo por último? Sí, ella me da trabajo, amigo ¿Tenís trabajo? Sí, yo siento que me dio trabajo usted Ahora temporada de verano Como yo, ¿ves que yo hice El servicio de la Comunicación Marítima De los Marinos del Mar? Ya Ella me dio trabajo a salvavidas ¿La señora alcaldesa Puso la confianza en ti Para cuidar a la gente en las playas? Sí, vos Si yo hay terrible buen salvavidas, hermano Sí Pero no soy cualquier salvavidas ¿Ah, no? No, yo ando en helicóptero ¿En helicóptero? ¿En helicóptero ando yo? Y ahí mira ahí a los que se ahogan Los compadres Los días se está ahogando una señora Y era argentina Eso sí que no te lo creo Vais pasando en helicóptero Y vais a cachar Que el que se está ahogando es argentino Sí, la cachetona está para ahogarse ¿Por qué? Cachetona en la Argentina decía ¡Ey, chilenito! ¡Chilenito! ¡Chilenito, salvadme! ¡Me trago tu mar! Como soy imbécil, Hugo ¿Se quería ir al mar en la aguata? Me imagino que tú trataste de ayudarla Sí, vos, compadre Sí Y más encima era loca la vieja ¿Por qué? Me dijo ¡Tienes un cordel! Yo le dije ¡Sí, la vieja acuática se está ahogando Y ahora quiere ahogarse Mira qué estúpido ¿La ayudaste de alguna forma? Sí, vos Yo le dije ¡Señora! ¡Llore! ¡Llore, señora! ¿Llore? Sí, vos ¿Por qué? Cuando uno llora se desahoga Mira qué... Hugo Por favor ¡Qué invisibilidad me estáis hablando! Tú estáis hablando tantas ridiculeces No te das cuenta que nuestros jóvenes O actualmente están sufriendo Porque en poblaciones, hermano Porque en poblaciones, hermano Todavía hay gente Que lo está matando Con esa maldita droga, hermano De verdad Cuidemos a nuestros niños, weón Cuidemos a nuestros niños Va a salir un poquito del trabajo Cuidemos a nuestros niños Tantos niños en Santiago Perdió la droga, compadre No le hagan a la droga, weón Yo te digo esto Porque yo jamás he consumido marihuana Muy bien, compadre Pastabase Eso Chicota Eso Anfeta Eso Cocaína Ahí nomás Siderine Punto Rojo Mevado Prensado Marciano Porro Craja Chip Pepa Frunitilinga Valorosa Eroína Morfina Amoxicilina Winchela Escosh Córtala La droga es mala, weón Oye La droga es un viaje de ida Eso No te subas ¿Por qué? Venimos muy apretados No, pues Messi, córtala He visto hombres Perdiendo su vida por la droga Su familia por la droga, compadre Ahora en los libros de cuentos infantiles Están metiendo droga, weón Ay, 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 ay ¿Qué estoy hablando? Ya, ya, cortala, cortala, cortala ¿Qué me estáis hablando? Que en los libros infantiles están metiendo droga En los libros de cuentos infantiles, compadre ¿Y cómo subiste tú? Si nos viste al Pinocho ¿A Pinocho? Sí venía como palo A ver, ¿cuál otro libro traía droga? La Blanca Nieve Blanca Nieve Venía con la pálida Ahí las poblaciones lo que más venden son papeluchos y los marcianos ¿Papeluchos y el marciano? Pero el que está más jodido así es que lo pillaron con más droga ¿Qué libro fue? Tarzán ¿Tarzán? Lo pillaron con 200 monos ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo? Salvemos a nuestro niño de la droga, compadre ¿Hasta cuándo? Te prometo no vender más ¿Qué estáis hablando? Córtale de ser así, por favor, Hugo ¿Hasta cuándo? Quiero cantar yo, Tocán Cantemos ¿Qué estilo musical dominas tú? A mí me gusta el hip hop ¿Sabes por qué me gusta el hip hop? A ver, ¿por qué? Porque el hip hop viene de los barrios Bajo Nueva York En el Brooklyn, en el Brown Donde están los latinos, así con tan merojo Donde tu mamá vende 500 la empanada Ya, córtale con eso, ya Ya está bueno, ya ¿Tú sabes hacer hip hop? Sí, Hugo Para hacer hip hop lo primero que nada necesitamos un jockey Y como no hay utilería Salito, préstame el gorrito, hermano Salito, préstame el gorrito, hermano Péstame, casi siempre lo devuelvo Vale ¿Qué venía a tirar, güey? No, pero no sé Oye, oye, oye ¿Qué venía a tirarlo? Me te está prestando ¿Qué ando tirando? Pero ahí está, ahí está el jockey Déjate tirarlo, güey No, pero Déjate tirarlo, déjate tirarlo Se lo está... Ya anda tirando el gorro Pero pídeselo, vos Péstame el gorrito, hermano Mira, qué flaco ¿Y por qué me lo bajáis en la mano? No, oye ¿Cachaste? Terriblemente flaco Una paja más y muere No, oye ¿A dónde vas? Eh, güey, está más flaco que Pito 500 ¡No, pongo! El yo que se pone en la cabeza No, ¿qué estáis haciendo? Me voy a amarrar el pelo Ah Es buena esta rutina, me gusta, amigo Es verdad Me viera mi mamá Mira, güey, tiene la cabeza chica más encima ¿Se la conocí? Sí, ah Cabréate, cabréate, güey Ponte el jockey Me viera mi mamá guayando aquí, güey Mira, ¿y vos dónde andás guayando tu mamá? Oye, oye, oye Anda vendiendo empanadas y afuera ¿Qué le pasó a la señora alcaldesa un kiosco, güey? Ah, ya, ya, ya No va a ganar mucho con la empanada Con la salsa Hugo, por favor Para hacer hip hop El jockey se pone así Vamos a empezar con usted No sé, así Bueno, el jockey se pone así Mira, mijito Para tu conocimiento Esto se llama jockey Esto se llama visera Esto lo inventaron para tapar el sol Para cubrir el sol ¿Vos querés que lo use así? ¿Querés que ande buscando el sol así, güey? Mira Para hacer hip hop La gente adulta que está acá en la Quinta Vergara Se usa un estilo que se llama bip bop El bip bop Son efectos de sonido con la boca Tu hermana se gaba al bip bop Abo lenta Yo la he visto a las cuatro de la mañana allá en Santiago Mi hermana sabe mucho Mira, vamos a hacer algo bonito Yo Yo voy a hacer bip bop Y tú me haces Nada más que eso ¿Qué hago yo? Con más ganas Se ha llenado de perro aquí, güey Pero ven para acá Mira, ahí anda un perro, tiene un puro ojo Está al revés, güey Está al revés Y dice así Let's go ¿Qué pasa, beato, loji? ¿Se puede saber qué cresta estáis haciendo? Devolviendo de los balazos, botucano ¿Qué balazo? Pero si tú me tienes en la... Yo te hago así Para que tú hagas Mira ¿Entendiste? No Hagame una cosa Algo más fácil ¿Vale? Rima Ya Dice así Let's go ¿Qué cresta estáis haciendo ahora? ¿Cuánto estáis diciendo que reme, güey? Rima R, K, acento, la J, rima Junta las letras A, E I, O Me van a disculpar, chiquillos ¿Se dan cuenta? En estos momentos pasa un camión recolectando hueones Este se sube solo Y este hueón maneja ¿Vale? Haz una rima de hip hop Eso es lo que quiero A mí me gusta ¿Vale? Improvisa ¿Puedo bailar como tu mamá? Pero con estilo Pero como tu mamá Con estilo La chiquilla de la esquina ya no van a la piscina Porque dice que en el fondo hay una tuba No, 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 no Eso no es hip hop, ridículo Hace otra La chiquilla de la esquina ya no come cebollín Porque dice que yo tengo una tuba No, no, no Es transmitido a muchos países Además hay muchos niños viendo el festival No podía hacer una rima sana Las chiquillas de la esquina ya no van a mi piscina Porque yo no tengo piscina Mira Vamos a hacerlo de esta forma Tú vas a hacer el bip hop Y yo voy a cantar No, no, yo he visto a tu hermana Ven para acá, ven Hace el bip hop Hace el bip hop Dale Juegatela Mira, mejor sígueme a mí Sígueme a mí Ayúdame Mi abuela Tu abuela le enseñó a tu mamá A vender empanadas Mi abuela me mandó a poner la tetera Como yo soy vivo Me pinché a la cocinera Déjale Eso jajalé Eso jijó mi hermano Mi abuela me mandó a regar el macetero Como yo soy hueón Me lo puso el jardinero Muchas gracias Sí, muchas gracias Gracias hermano De verdad, gracias Gracias por el cariño Gracias Y esta es la presentación De los locos del humor Un sueño alcanzado Y una meta cumplida Para Hugo Cristian Con todos estos aplausos Gabriel, perdón Te cambiaste el nombre Tucán Perdón Es que te iba a decir Tucán Con el pelito parado Atención señores Ustedes con el nerviosismo Con la tensión de la primera vez Hicieron el corte Se fueron a cambiar de vestuario Bonito el vestuario Pero no escuchaban Lo que estaba gritando Este público Lo escuchan claro En este momento Fuerte, fuerte Antorcha de plata La primera para el humor Y para los locos del humor Los reyes del humor rápido Más de 20 años Haciendo humor En las calles En los circos En las micros En todas partes También muy cerca Aquí en el Muelle Vergara Muchas gracias Y faltaba este escenario Gabriel Chiquillo Gracias de verdad Muchas gracias Estoy feliz Yo ya tengo la mía Urgete por la tuya Gracias chiquillo Gracias de verdad Gracias Gracias El público de la Quinta Vergara Quiere seguir premiándonos Porque se robaron el corazón De todos ustedes Porque regalaron risas Nos hicieron disfrutar Y esta noche Hay Antorcha de oro Para los locos del humor Sabemos de las ganas Y de la emoción Que Que le habían puesto A esta presentación Los locos del humor Aquí están En Viña del Mar Chiquillo Gracias de verdad Este premio Que tenemos nosotros acá Es para cada uno de ustedes Gracias a ustedes Estamos nosotros acá Somos chilenos hermanos Chilenos Gracias hermanos de verdad El escenario De la Quinta Vergara Es para los locos del humor Bien Mira vamos Vamos a darle Vamos por los demás Vamos por los demás Voy a tomar agua Voy a tomar agua Aunque no me crean Oye que tal Mira está tomando agua Este desgracias ¿Cómo está abuelita? Abuelita 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 ¿Cómo estás? Abuelita No le grite ¿Por qué en la mañana Se murió? No Vamos a morir Ah no está viva Está viva Bien mamita Oye contemos unos chistecitos Unos chistecitos Pero probemos un chistecito Salo yo creo ¿No? Uno sanito Uno sanito Llega Vamos a comprar a la casa Y le dice ¿Cómo? Sin censura ¿Ah? A ver vamos a ir al tiro Señor alcaldesa ¿Qué dice usted? ¿Sin censura? Sin censura Vamos mamá Bien Vamos mamá Entonces voy a contar El más sano El más sano que tengáis Están dos vaginas conversando No pero así no Ya 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 La calle salió a ver Pero así no Y una le dice a la otra Con cara de vagina No pero porro La que va mirándole dice Oye Oye tú eres virgen Mira Está bien llegar a un extremo Pero por ejemplo Mira llega un hipocondríaco Un hipocondríaco Es una persona que piensa Tener enfermedades Y no las tiene Eso es verdad Llega donde el doctor Doctor vengo Porque tengo cáncer Doctor le dice Espera un momento Soy yo el facultativo Yo lo voy a ver Sé que usted tiene cáncer Doctor lo examina El compadre no tenía cáncer Tenía gastritis Gastritis Yo tengo cáncer Gastritis Le dijo el doctor Doctor le dijo Mira aquí hay un frasquito Llénalo con orina Yo te lo reviso Y te doy otra opinión El compadre orinó en el frasquito El doctor lo revisa Y dice Efectivamente tú no tienes cáncer Tienes gastritis Tengo cáncer El doctor no había Que hacer con el gallo Porque era porfiado Toma aquí tenés Un frasco más grande Familiar Llévatelo a la casa Y me lo traí el lunes Compadre va todo el camino Pensando en engañar al doctor Mi amor ven Le dice a su esposa Orina en el frasco La señora pesca el frasco Se agacha y orina Hija ven Orina en el frasco La hija también Cachó que el perro Estaba más o menos así Pescó al perro Y lo estrujó Abrió el auto Sacó aceite del auto Orinó él Lo batió Y se lo pasó al doctor Doctor pesca el frasco Lo mira y dice Ah no Aquí está la caga Tu señora Te está engañando Hace tres años Tu hija está embarazada Y no se sabe De quién crees El perro tiene distemper Al auto le falta aceite Y vos todavía tenés gastritis Está bueno este Pasan 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 Llevan con par a la casa Se mete al dormitorio y le dice Sácate los pantalones Y ponlo en la cama Sácate la blusa Y ponlo en la cama Sácate los sostenes Y ponlo en la cama Sácate los calzones Y ponlo en la cama Y no te pongas más Mi ropa maricón de mierda No, no Me van a disculpar Pero voy a bajar un poco Yo al nivel de mi compañero Bájate el pelo entonces Llega una dama al ginecólogo Toda la mano azul Llega una dama al ginecólogo Ustedes las chiquillas saben Que la dama va al ginecólogo Por el embarazo O por el tratamiento Cuando van al ortermólogo Es por el orto Ya pues Ortermólogo Llega la dama al ginecólogo Y le dice Doctor Vengo por el tratamiento Chicas Ustedes conocen La camilla del ginecólogo Ahí, ahí, así ¿Cierto? Sí, sí Ya, ya Ya, ya No se está en el prisa Ya Llega la lola Está en la posición Doctor se pone los guantes Y procede con el tacto Uff Llegaba a doler Justo cuando está en el tacto Lo llaman por teléfono Espera un poquito Aló ¿Quieres venir a la consulta? Ningún problema ¿Dónde estás? Puente alto Sí, toma la H12 Sí, esa hace un zigzag Ah, vienes por el otro lado Espérate que me perdí Deja ubicarme Ah Ya Ya me ubiqué Sí, zigzag Pasas por la rotonda Edificio 1428 Sexto piso Arriba Ningún problema Te espero acá Disculpa señorita ¿Dónde iba? No sé weón Yo acabé en la rotonda Venía un conejo Un conejo No, no, no Está el mono Fumando unos cogollos En la palmera Un mono Un mono Ya Un mono Unos cogollos Que le había salido Un macaco a Colombia Y el mono fumaba Viste así Y fumaba Y no se le aparece La lagartija Queda mirando al mono Y dice ¿Qué está haciendo mono? Allí fumando unos cogollos Que machajan Un macaco a Colombia Están terribles buenos Están terribles volados Y la lagartija le dice ¿Por qué no me regaláis Una fumadita? ¿Vacán por la lagartija? Y se pone a fumar marihuana ¿Mono con la lagartija? Y la lagartija Y de repente la lagartija empieza Y la lagartija empieza ¿Qué te pasa en la lagartija? ¡Qué terrible seca! ¡Qué terrible seca! Pero anda arriba a tomar agua Mientras yo preparo sopito ¡Vacán por! Se baja la lagartija Se pone a tomar agua En el río Y no se le aparece el cocodrilo No, cocodrilo No me voy a comer ¿Cómo te va a comerte la lagartija? Si somos de la misma especie ¿Vacán por la lagartija? ¿Y por qué tenéis los ojos tan rojos? No, porque estamos en la palmera Fumando unos cogollos con el mono Y están terribles buenos Estamos terribles volados Y el cocodrilo dice ¿Y por qué crees que el loco Me regala una fumada? De más pocos cogollos Y cuando el mono viene a tomar agua arriba El mono te lo comís ¿Ya dónde está? Ahí, en la palmera ¿Ya dónde está? Y empieza a escalar la palmera al cocodrilo Y el mono está atravesado con los sopitos Y el mono queda mirando al cocodrilo Y dice Lagartija, tomaste cualquier agua Chiquillo Gracias, chiquillo Gracias, chiquillo Gracias Y con el aplauso y las risas de la Quinta Vergara Se despiden de Viña del Mar Los locos, los re locos del humor Los reyes del humor rápido Lo hemos dicho toda esta noche Así cerramos Gracias Esta parte del humor Ese oficio tan difícil Tan bonito y tan importante Que se realiza en vivo, en directo Para todo el público Que ha disfrutado de la presencia Del cariño y de las risas de los locos del humor Con la emoción De Hugo, de Gabriel Los despedimos No tienen mucho más preparado Ellos solamente podrían hacer así una cosita pequeñita Los llamo así cortito Regresan a despedirse Solo a despedirse del público Los locos del humor Gracias, chiquillo Gracias, gracias, gracias hermano, de verdad Qué rico, rico, rico Porque el público de la Quinta Vergara Así lo quiere Porque cumplieron sus sueños Escúchenlos Este es el reconocimiento Del monstruo de la Quinta Vergara A los locos del humor Gracias Esta noche Reciben Con mucho cariño Gaviota de Plata Muchas gracias Chile, muchas gracias Muchas gracias Miña del Mar, Villa Alemana, Villa Blanca, todo Muchas gracias, hermano Gracias, chiquillo Gracias Un puro consejo, chiquillo De verdad Si tu hijo algún día tiene un sueño Apóyalo, hermano Todo se puede en la vida Todo se puede Así es Todo se puede Gracias, Gabriel Gracias, Hugo Gracias a los locos del humor El aplauso para el humor nacional Para los chilenos Que han venido a hacer reír El último chiste El último chiste Vamos Vamos Sin censura Sin censura Vale Están dos Espérate Chiquillo La cámara en los ojos El ojo, por favor La cámara en los ojos Están dos mellizas Que eran tuñas No, quedó la crema Hasta mañana ¿Era tuñas? Y una de las tuñas Se casa Y está en la luna Con el marido Y el marido Le hace el amor Hasta que le endereza El ojo Y llegan De la otra hermana Que está tuñas Con el ojo Derechito Y la hermana Que está tuñas Le dice ¿Qué te pasó, güey? No ¿Estáis mirando Derechito? No No, no seáis nada Que está en la luna Y el marido Este hombre Me hizo el amor Y me endereza el ojo Te veis bonita Pero yo soy tu hermana Una melliza, güey ¿Y qué querís? ¿Por qué no me prestáis A tu marido Para que me enderece El ojo? ¿Vos te habías Hablás con él, güey? Hablás con el marido Llega la noche Y ya, hermana Estás lista Ahora tenés que estar Con mi marido Para que este guante Enderece el ojo Soy buena onda, güeyona Pero, hermana ¿Qué querís? ¿Por qué no me prestáis En un espejo? ¿Y para qué querís un espejo? Cosa que cuando tu marido Me esté enderezando El ojo a mí Yo me miro en el espejo Para ver Cómo te quedas Bonita, güey Ya, toma, güey Llega el momento Y está con el marido De la hermana Dele que suene Que estoy quedando bonita Y de tanto movimiento Está buena, se excita, güey Y empieza Y con el aliento No se le empaña el espejo Y le dice Para, güeyón Me estáis dejando ciega Chiquillos Chiquillos, gracias Gracias, gracias Gracias, chile Gracias, gracias De verdad Gracias, gracias Gracias a ustedes Reciban el aplauso El cariño Con la presentación De los locos del humor Un lugar a mi esposa Muchachos, un mensaje Porque ustedes vienen Porque de verdad La oportunidad se da Cuando uno las quiere Se dan Y Dios Y Dios las da Perfecto Los locos del humor Que se llevan los premios De la Quinta Vergara Adelante, Rafael Aranea Muchas gracias Muchas gracias Ignacio